De muy pequeño Conocí lo que era, de muy pequeño Conocí lo que era el frío No tuve techo, mi familia como abrigo Solo tenía como amigo a mis recuerdos Era tan chico y me golpeaba la tristeza Era tan chico y conocí yo la pobreza Las calles de solada eran testigos De mis hambres, de penurias y miserias Que cosa buena puedo hablarles de la vida Si fue tan cruel y se ensayó conmigo Quisiera volver a nacer de nuevo Para no ver egoísmo ni mentiras Que cosa buena puedo hablarles de la vida Si fue tan cruel y se ensayó conmigo Quisiera volver a nacer de nuevo Para no ver egoísmo ni mentiras Amigos, que cosa buena puedo hablarles de la vida Si fue tan cruel y se ensayó conmigo Quisiera volver a nacer de nuevo Para no ver egoísmo ni mentiras Que cosa buena puedo hablarles de la vida Si fue tan cruel y se ensayó conmigo Quisiera volver a nacer de nuevo Para no ver egoísmo ni mentiras Quisiera volver a nacer de nuevo Para no ver egoísmo ni mentiras Quisiera volver a nacer de nuevo